Qué gusto saludarlos en Motores RCN y hoy cuando se ha iniciado la temporada de la fórmula E, la fórmula eléctrica con un campeonato que nos comentará Diego a quien lo saludamos en Madrid España y ha estado en la transmisión oficial del evento que en esta ocasión algunos se percataron quienes no lo hayan hecho les comentamos va por Claro Sport en Colombia en el quince cero dos y en el quinientos dos son los dos canales el uno es el análogo el otro es el HD para poder apreciar pues lo que va a ser esta este campeonato de esta temporada Diego primero saludarlo felicitarlo y obviamente pláceme de verlo de nuevo en actividad porque muchos lo extrañan de acuerdo a los mensajes y pues hombre de pronto nos queda mal a nosotros decirlo pero siempre nos agrada que un profesional más aparte de todo que siempre está pendiente que estudia que analiza pues de nuevo haya regresado este rol y nos pueda brindar pues ese cubrimiento que se hizo en el día de hoy con la primera vali del campeonato bienvenido qué tal hermano bueno muchas gracias por las palabras y bueno ha sido obviamente un gusto estar de vuelta comentando carreras había sido ya pues un un rato desde la última vez y pues en la fórmula ella había estado en algunas transmisiones pero más en el sitio que que remotamente aquí pues obviamente no lo estamos haciendo desde el escenario pero pues si teniendo tal vez un rol más central y más participativo que cuando he estado incluso en los eventos no entonces pues un rol un poco diferente pero pues igual un gusto estar de de regreso y poder acompañar el arranque de esta temporada de la fórmula de sí yo creo que muy importante alguien que ha estado ya en el terreno como usted lo ha hecho ha vivido ha estado cercano a los equipos ha estado pendiente muchos de estos pilotos pues han estado en la ruta de la fórmula uno y usted ha estado pendiente de ellos pero hoy me llama poderosamente la atención algo el ganador de la carrera nick de bris un piloto holandés que para mí podría ser el primer piloto que podría generar ese estrellato que yo por lo menos esperaba de que empujara la categoría porque siempre digo se puede poner los carros que sea pero ha pasado en la fórmula uno los que se llevan los honores son luis hamilton sebastián vettel mac verstappen y no sacan en hombros a ningún fabricante de vehículos en el ningún jefe de equipo son los pilotos y por lo pronto los que habían llegado los que han llegado a la fórmula e pues son pilotos que han pasado ya por la fórmula uno muchos de ellos otros que no llegaron a la fórmula uno pero en este caso nick de bris pues el equipo mercedes lo tomó como opción para su proyecto y creo que en este momento lo está demostrando y por eso el más bajito uno de los más jóvenes no sé si es el más joven tiene 24 25 años de manera que pero no no es el más joven pero obvio es uno de los menos experimentados porque es apenas su segundo año no y además porque viene de la formación clásica o sea llegó a la fórmula 2 y de fórmula 2 pasa a la fórmula e y pasa respaldado por una por una estrella como mercedes entonces creo que esto genera un cambio en lo que puede ser la percepción de la categoría por efecto de ser un piloto de la formación clásica pero que ha decidido tomar pues porque se le brindó esta posibilidad de la fórmula e sí yo creo que pues es un un piloto que conocemos que es muy muy rápido lo ha demostrado en todas las categorías por las que ha pasado en la fórmula 2 le costó tal vez una temporada tomar ese ritmo para poder llegar a lo que se sabía podía conseguir pero al final pues se llevó el título no tenía claro una buena posibilidad en la fórmula 1 y pues ha optado por otro otra opción no que que se abrió en su carrera y que pues siendo con un equipo como mercedes con el panorama que se abría por allí resultaba seguramente bastante atractivo para él no era pues un primer año de mercedes en la categoría como equipo de fábrica después de haber tenido una primera introducción con lo que fue el equipo HWA y pues después de esa preparación del terreno del año pasado tuvieron varios destellos de esa mejora de ese buen rendimiento y pues arrancando esta segunda temporada para ellos ya como fabricantes lo que ha hecho de brisa este fin de semana ha sido realmente pues una muestra de superioridad muy muy clara no no de todo el equipo no porque su compañero de equipo esto fue el bandón no estuvo al mismo nivel sí que pues le pone un interesante y es el veterano ganó la última carrera de la temporada anterior y aparte de eso consiguió el segundo lugar en el en el campeonato no gracias a lo que fue su cierre de temporada pero realmente pues de bris ha sido bueno muy superior no cuando uno ve diferencias de más de medio segundo en clasificación pues estamos hablando de algo realmente especial no y y si no está su compañero de equipo justo ahí pues incluso más no porque ya en el pasado lo hemos visto con algunos equipos que han dominado así en la fórmula en algún evento pero pues se ven más los dos pilotos al mismo nivel no pasaba tal vez con DS Tichita con BMW Andretti pero aquí no ha sido exactamente lo mismo y la diferencia que marcó de bris pues tiene que ver mucho también con lo que tiene la fórmula en una categoría en la que el piloto puede marcar mucha diferencia diferente a otras donde el auto marca el primer referente está claro que no está montado en un mal auto está montado en un auto que claramente tiene un rendimiento para estar peleando por las victorias pero él lo ha colocado incluso un poco más adelante porque se ha distanciado de sus rivales y ha controlado la carrera pues en realidad a placer no pero no ha sido una carrera digamos lo tradicional de fórmula e de mucha gestión de energía ha sido una carrera pues con dos interrupciones por safety car que anularon las diferencias y que dejaron pues un poco sin tanto peso el tema de la ahorro y la gestión de la energía que suele ser lo más importante en estas carreras porque nadie ha dudado de la velocidad de bris y hoy pues era usar esa velocidad que ya había demostrado en los momentos clave y fue lo que hizo para asegurarse la victoria sí más como estamos en el tema de pilotaje antes de repasar que esto fue en arabia saudita que se ha convertido pues como en uno de los de los lugares donde se pueden arrancar eventos ya se hizo el dakar allí en este año ahora recibí la fórmula e creo que esto que lo vio y realmente lo descubrió y lo puso a funcionar ver mi acleston ya se ha convertido en una constante que son como la salvación para la mayoría de las categorías de los deportes a motor pero estamos hablando del pilotaje otro otra cosa más de la fórmula e eso de conducir usted en un túnel diferente a la fórmula 1 donde hay donde se discute que se pasó el bordillo que se fue a esta zona que lo sancionan por ir allí por ir allá aquí los límites están es que se la pasan y raspando por un lado y raspando por el otro cualquier equivocación es como cuando competía yo lo recordaba en karts en colombia y tocaba hacer las carreras en las calles porque no había escenario y eran los andenes el límite y un andén en kart pues era una pared aquí más o menos es lo mismo los pilotos tienen que ser muy precisos porque no hay esas zonas de escape y ese juego que le permite a los pilotos la fórmula 1 con esos bordillos sí en realidad pues es una categoría que por los escenarios que visita en su mayoría porque no todos son así pero este en particular pues realmente no da margen para para el error no y y lo hemos visto pues alguno de los incidentes que tuvimos durante el día dos en las prácticas libres que comprometieron a los pilotos protagonistas que los dejaron arrancando muy atrás y otro en la carrera que pues dejó fuera de competencia max gunter no luego pues es es un poco automovilismo aunque la tecnología y todo sea un poco diferente el formato también el pilotaje pues tiene si ese aspecto muy puro no en términos de que no no se pueden equivocar porque está muy cerca la barrera y y aunque los autos sean robustos pues igual puede acabar allí la carrera como lo como lo vimos o la práctica o la clasificación entonces pues golpes y golpes golpes está la carrocería de estos autos que probablemente aguantan más que que un fórmula 1 o otros autos de otras categorías pero que igual se castigan no y obvio las velocidades de estos autos están más o menos pues un poco por debajo del rendimiento en pista que podría tener un fórmula 3 probablemente no pero 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 es un rendimiento que va cada vez más en ascenso y que pues tiene un manejo en carrera sobre todo muy complicado porque no es solamente manejar el volante dos pedales y algunos botones sino hay que realizar una serie de ejercicios permanentes con las manos detrás del volante en términos de el ahorro la regeneración de energía y la comunicación permanente con el box porque el piloto pues tiene un rol muy central diferente a otras categorías donde los pilotos pues obviamente tienen un rol central pero van muy guiados desde el garaje aquí se respaldan también en el en el en el box pero partiendo de la base de la información que ellos proporcionan al equipo porque sin eso nada porque la fórmula no hay telemetría no hay lecturas del auto desde el box lo único que pueden ver ellos más allá de lo que les diga el piloto es lo que escuchen sí por la radio y lo que puedan ver en la transmisión internacional de resto no tienen realmente ninguna lectura en vivo de lo que está ocurriendo con el auto en la pista si esto para darle pues el real valor que tiene porque a veces la gente no nota estos detalles y yo por lo menos estuve pendiente de eso y dije hombre realmente es una categoría que ya pasando al tema de la producción de televisión es una gran producción o sea cada vez ellos han encontrado un estilo se han identificado con una forma de hacerlo la información es muy buena y y ese tema famoso de esa zona que les permite en dos ocasiones como tener una súper pila para poder hacer adelantamientos y y gestionar ese en qué momento hacerlo no porque creo que esa es la clave y es donde también entra mucho a jugar el piloto cuando debe hacer y cuando es más rentable tomar esa zona de superpotencia si es como la estrategia está ese uso del attack mode es lo que en la fórmula 1 son las paradas en boxes no de cuándo hacerlo qué neumático colocar etcétera pues aquí es cuando hacer cada uno de los dos pasos por el attack zone e inmediatamente activar esos 35 kilovatts extra de potencia que que pues dan más rendimiento en pista no pero hay que tener en cuenta que cada paso por allí significa perder tiempo más o menos en esta pista son dos segundos y medio dos segundos siete y eso significa en ocasiones perder posiciones no que pues en teoría se pueden luego recuperar durante los cuatro segundos cuatro minutos siguientes y se habla de que perdió una o dos posiciones ya más bueno difícil pensar en que se pueden recuperar todas porque ya ahí también entra a jugar cuando el otro piloto o los rivales que tiene alrededor con quienes está compitiendo si ya usaron el el attack mode una o dos veces no entonces pues interesante no siempre pues acaba siendo decisivo y en la carrera de hoy pues tal vez tuvo que ver un poco más con la lucha por el segundo y el tercer lugar no tanto por la victoria pues allí creo que aunque cuando Nick de Vries lo lo usó no perdió la punta que fue crucial o sea tenía suficiente resorte o colchón para hacer el paso por el attack zone y no perder la punta igual me parece que pues acaba siendo un elemento que no no fue decisivo como tal en la lucha por la victoria sí por otro lado pues yo creo que la normativa aunque esto para mí ha sido siempre ya una constante o sea uno puede poner las normas que quiera tratar de limitar para que la categoría sea más compacta para que no haya muchas diferencias lo hemos visto en NASCAR lo hemos visto en la indicar sin embargo los que ganan casi siempre son los mismos porque logran si hay que hacer esa pequeña diferencia esos equipos con esos genios en la parte técnica sumado a un excelente piloto para tratar de tener lo mejor en cada variable logran las victorias entonces pues el grupo es más compacto pero ya quisiera la fórmula 1 tener Audi, Porsche y Mercedes metidos en la fórmula 1 sí claro obviamente es algo que tiene muy positivo la fórmula en este momento pero que está un poco en un punto de digamos lo de saturación un poco y a ver qué pasa no porque ya vemos que que se han ido las marcas allí se han ido masivamente pero ya hay dos que han dicho que no van más por ahora no también porque pues todo esto también puede llegar a ser consecuencia de la pandemia de las decisiones de recortes de presupuestos porque esto pues acaba siendo pienso yo más un ejercicio pues sí de tecnología probablemente pero también es un ejercicio de de marca no pues mostrar que están desarrollando la tecnología que es la que en un futuro en teoría pues va a prevalecer en la industria y en el mercado automotor BMW y Audi han dicho pues cerramos el ciclo al final de esta temporada 7 y pues veremos si si llegan otros no pero pues está apenas reciente la la llegada de Mercedes está reciente también la llegada de Porsche que son pues dos muy buenas noticias con lo cual pues veremos cómo avanza no porque igual la tecnología de estos autos va a seguir avanzando la tercera generación que llegará en la temporada 9 del auto de la fórmula E va a tener mucha más potencia disponible estamos hablando de que va a estar por encima casi llegando a los 500 caballos de potencia o el equivalente en kilowatts lo cual pues sumado que van a perder cerca de 100 kilos de peso los autos pues los va a ser bastante más ágiles más rápidos van a tener disponible casi que la misma energía que en la actualidad lo cual pues habla de una optimización de de la tecnología eléctrica que pues va a repercutir obviamente en beneficio de de del desarrollo de estos autos y de quienes estén montados allí para mostrar cómo están avanzando y llevando esa tecnología luego a los clientes no porque también se habla de una carga mucho más rápida que en la generación actual en fin todo pues apuntando a lo rápido que está evolucionando esa tecnología y como eso pues al final va a favorecer a los clientes de estas marcas en sus autos de calle todas las categorías siempre están sufriendo por porque hayan marcas o porque haya equipos equipos como lo decía alguna vez vernie cleston que no era muy bueno que estuvieran las marcas sino que permanecieron los equipos que ellos se dan maña de estar una vez con un fabricante de motores otra en otras como ha pasado con el equipo McLaren como ha pasado con el equipo Williams y que eso pues genera una mayor permanencia de esas organizaciones como equipos de las categorías que las mismas marcas pero pues de todas formas en la en todas las categorías juegan igual hay equipos y hay marcas porque hay marcas que prefieren tener su propio equipo usted recuerda cuando se vivió o lo vivimos lo de lo de BMW en la fórmula 1 y quería tener su equipo no no le bastaba con ser proveedor de Williams quería tener su propio equipo y dio pasos para eso pero otra cosa importante es el reconocimiento que recibió la fórmula E para esta temporada o a partir de esta temporada por parte de FIA sí el tener pues el estatus de campeonato del mundo de fórmula E que pues no lo tenían las temporadas anteriores y que pues va un poco de la mano con que John Todd ha sido un auspiciante muy grande de la categoría desde su desde el momento en el que se gestó entonces pues también esto va muy en línea con sus políticas hacia la movilidad apoyando este tema a nivel político en todo el mundo y esto pues le viene bastante bien no el campeonato viene creciendo y obviamente pues cuando se habla de un campeonato que tiene tantas marcas involucradas pues apenas hace sentido y es lógico que que tome el estatus de ser un campeonato del mundo no cuando tiene más marcas involucradas que el campeonato FIA WEC que es el World Endurance Championship o sea el campeonato del mundo de resistencia que tiene más marcas involucradas que el campeonato mundial FIA de fórmula 1 y que pues tiene igual un gran número de nacionalidades representadas en términos de los pilotos nueve en total con lo cual pues era apenas de esperarse que tuviera ese estatus que digámoslo tácitamente ya lo tenía pero que ya en definitiva está plasmado en que el título va a ser de campeón del mundo de fórmula de para esta temporada sí mañana de nuevo estarán ustedes en acción en claro sport en el 15 02 o en el 502 cualquiera de los dos canales porque mañana será la segunda válida de este campeonato que decía por lo menos en la página pues figura un calendario hasta chile pero yo lo escuché en la transmisión que están apuntando a ser una temporada la de mayor número de grandes premios de fórmula e sí son muy ambiciosos alberto longo quien es quien está ahora en cabeza de la categoría un poco el principal portavoz en este momento hablado de el deseo de tener 15 carreras en esta temporada 7 no es el objetivo que se han puesto es también la idea llevar a cabo esto dentro del marco de los primeros nueve meses del año y decir ir a más tardar a septiembre para no interferir con el arranque de la temporada 8 que sería a finales de este 2021 porque el arranque inicial bueno todo esto ha venido como consecuencia de la pandemia porque originalmente recordemos que la fórmula e arranca temporada al final del año y luego se va en el primer semestre del año siguiente aquí pues en teoría se va a ir mucho más atrás porque ya el inicio está trazado un par de meses o tres casi respecto a lo que debería ser el inicio usual de una temporada de fórmula e entonces pues es lo que aspiran y que también aspiran obviamente a contar con el público en las carreras tal vez no al nivel de un aforo completo pero sí tener ya pues una cantidad representativa de público en en los diferentes eventos que realicen en este fin de semana pues apenas son unos dos mil aficionados que han podido tener acceso todo pues muy controlado dentro de los protocolos sanitarios correspondientes pero pues obviamente lejos de lo que hubiese aspirado el promotor local en términos de llevar no solamente la carrera sino acompañarlo de otros espectáculos como el año pasado y en el evento de inicio hace ya tres años de tener conciertos y pues tener una serie de de eventos que han de alguna forma tumbado ciertos tabús de 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 la cultura de de ese país no de Arabia Saudí y pues lo describía el promotor exactamente como como casi que tumbar un muro de berlín prácticamente que pudieran estar hombres y mujeres juntos que no tuvieran las mujeres que llevar el atuendo local que pudieran bailar en un concierto al aire libre en fin una serie de cosas que pues son más de la cultura occidental y que pues no se han visto con buenos ojos tradicionalmente en un país como Arabia Saudí muy bien con nick de bris como primer ganador el piloto holandés de mercedes esperemos a ver lo que ocurre en la segunda competencia diego fórmula 1 porque ferrari cierra esta semana la segunda semana de presentaciones habíamos arrancado con alfa romeo con red bull y cerramos con ferrari las presentaciones de la fórmula 1 de la presente semana sí bueno una presentación del equipo no del auto porque ese todavía habrá que esperar unos días más para conocerlo ya cuando el último nos aportas si de marzo el 10 de marzo lo presenta sí prácticamente pues ya con el inicio de la pretemporada de pruebas de la fórmula 1 entonces pues eh eh pienso yo que lo y pues era más un poco eh hacer una primera introducción presentar pues el cambio importante que tienen en términos de tener un piloto nuevo en carlos sainz de iniciar una nueva era liderada por Charles Leclerc en principio aunque el estatus pues no esté definido ya como que el líder del equipo tiene que ser eh Charles Leclerc pero pues es quien trae un poco el impulso ya de dos temporadas con el equipo y que aspira pues a a retomar después de haber mostrado tantos destellos en esa temporada de estreno con la escudería ¿no? en básicamente pues se habla de un equipo que que está siendo muy cauto en torno a sus objetivos a sus expectativas porque saben que el año pasado habían perdido mucho rendimiento y que no creen que puedan recuperar todo eso eh durante esa temporada y regresar como si nada donde estuvieron hace dos años entonces pues eh de momento cautos eh con sus expectativas si fuera así de fácil Diego lo habían hecho el año pasado eh no no porque ya estaban jugados ¿por qué? porque pues ya 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 habían diseñado el motor y ya pues esto estaba diseñado en teoría todo y el auto basados en que las reglas pues eran las que eran pero como esas reglas se cambiaron se ajustaron para que eh pues no fuera más permisible y claramente no fuera permisible lo que ellos estaban haciendo con la unidad de potencia pues ahí ya tuvieron el primer golpe duro que obviamente el motor no estaba a la altura perdieron la cantidad de caballos y esto vino acompañado de que el auto estaba diseñado para X más tantos caballos que no tenían porque se los quitó el cambio en la normativa o más bien la aclaración en el cambio en la normativa que que pues fue motivada por un reclamo que hizo Red Bull al final de la temporada dos mil diecinueve entonces pues ya estaban digamos los jugados en ese sentido y dar marcha atrás a todo eso pues era muy complicado y pues yo pienso también esto es más una apreciación personal que pues ha sido un poco como el acuerdo que se ha establecido porque recordemos que la FIA manifestó que se había llegado a un acuerdo con la escudería Ferrari ¿no? y mi lectura no necesariamente que sea la verdad ni mucho menos pero mi lectura es que Ferrari aceptó como castigo por lo que había hecho el perder el rendimiento que le significó caer en el tablero general de la Fórmula 1 el año pasado y pues ya o sea fue su temporada de castigo por lo que habían hecho mal de aquí para adelante bueno pues ya saben y estamos todos claros en torno a cuáles son las reglas Ferrari no quedó como tramposo porque en ningún momento los descalificaron de la temporada dos mil diecinueve ni salió ninguna resolución que así lo dijera pero pues aunque públicamente no existió eso el escarmiento si fue público en términos de de cómo cayeron en rendimiento durante la temporada anterior producto de eso sí no fueron tramposos pero sí lentos eso eso fue lo que quedó por lo menos evidente entonces ahí quedan las cosas y por qué fueron lentos si antes eran rápidos pero así se dio la situación esperemos a ver lo que ocurre con Ferrari con esto Diego pues prácticamente nos quedan son tres equipos aunque queda como como decíamos Ferrari que presente ya el vehículo entre otras cosas creo que yo le di un un tuit a usted sobre el tema de 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 cambio también en la parte técnica en lo que tiene que ver con aerodinámica no para Ferrari en el chasis sí bueno han reorganizado un poco el departamento de chasis de Ferrari digámoslo ajustado un poco el organigrama técnico de la escudería para tener los responsables más claros y tener cuatro áreas diferenciadas dentro de lo que es el departamento de chasis porque si bien el tema motor fue lo más fuerte para Ferrari en términos de lo que perdieron en la última temporada tampoco es que el chasis fuera una maravilla no y pues con toda la potencia que tenían extra en teoría debieron haber estado incluso mejor si el chasis hubiese acompañado como tal vez lo tenían en Mercedes o como lo tuvieron puntualmente en algunas carreras con Red Bull entonces está claro que la mejora tiene que venir de todas partes y pues mucho más claro que tiene que haber pues una coordinación y una estructura muy clara para enfrentar pues lo que va a ser el diseño del auto con el cual la escudería Ferrari realmente espera volver al frente que es el de la temporada 2022 no ese cambio grande en las reglas que ellos saben pues que brinde esa oportunidad para recuperar y pues es un poco como arrancar desde cero prácticamente no en muchos aspectos como arrancar de un papel en blanco y pues esa es la oportunidad que tienen para realmente dar ese salto que necesitan para volver a estar donde estuvieron hace un par de temporadas. Inamovible porque de pronto uno pensaba puede cambiar de puesto o sencillamente que saliera Matías Binotto que ha sido el responsable técnico de la operación de Ferrari. Sí pero al final no ha sido así y pues estás buscando cada vez optimizar lo que hay con la dirección de Binotto recordemos que también pues por encima de Binotto estaba Luis Camilleri quien era pues su principal respaldo ante la directiva principal de Ferrari no de la escudería sino de Ferrari como tal él ha salido de Ferrari recientemente luego pues digamos que se ha quedado sin sin ese gran apoyo sin ese gran digámoslo sí esa persona que de alguna forma lo respaldaba ante la directiva de de Maranelo no pero pues le siguen dando la oportunidad porque pues creen que que las cosas pues van enfocadas hacia justamente a recuperarse al menos pues parecen tener claro qué es lo que ha ocurrido con esa pérdida de rendimiento y veremos pues en últimas cómo se da o no esa recuperación de la escudería no que lo lo primero que deberíamos ver es un primer paso de recuperación este año cada vez que se hace un cambio una ajuste en la organización de una empresa y pues más de un equipo de fórmula uno pues esos cambios obviamente generan cierto pueden generar cierto trastorno no y y puede de alguna forma retrasar el proceso de de regresar al rendimiento que que se debería tener entonces pues pienso que tampoco se trata de mover todas las fichas y hacer cambios a diestra y siniestra sino pues tratar de optimizar lo que hay aprovechar pues el tren de lo que se está haciendo quienes están ya saben en qué se han equivocado qué han hecho mal y pues parecen tener un norte claro no como acabe todo veremos no pero pues por ahora obviamente aunque en un principio matía vinoto parecía se veía muy bien porque el auto venía en un rendimiento cada vez mejor y pues todo pintaba muy bien hasta que llegó pues esta reclamación de red bull y ahí pues se vino al piso todo lo que parecía ser esa ese gran crecimiento de ferrari liderado por matía vinoto entonces pues ahora viene este segundo periodo de de recuperación que a ver cómo cómo logra gestionarlo si esto si fuera fútbol seguramente el hombre había salido pero esto es automovilismo y cuando se toman rutas técnicas como lo hemos hablado en otras ocasiones pues seguramente han revisado y han visto que la ruta técnica es válida que la ruta técnica genera confianza más allá de de ese traspiés que tuvieron de haber tomado pues de pronto un atajo y ese atajo los llevó a esa situación que los puso pues ante lo que usted ha referenciado a evitar ser descalificados y quedar como tramposos y más bien que quedaran como lentos y decir bueno ese es el castigo que nos toca asumir y ellos ya sabían que les tocaba asumir ese castigo nos quedan con esto diego pues prácticamente tres equipos que son el equipo alpine que va a presentar junto con el equipo mercedes el próximo lunes y después vendrá el equipo jaz que está para no sé es el martes el miércoles y el jueves ya será el equipo jaz para finalizar y ya como decimos a el equipo williams también el equipo williams está para el 5 de marzo el viernes 5 de marzo será la presentación del equipo williams y ya la próxima semana pues cerraremos quedará solamente el carro de ferrari para presentar el 10 de marzo pero ya cerraremos la próxima semana la presentación de los equipos sí claro porque ya viene la pretemporada entonces pues a marchas forzadas el que no ha presentado tiene que hacerlo en el caso de haz pues han dicho que van a presentar el livery es decir van a presentar la decoración pero pues no está claro si va a ser realmente el auto no que o qué auto van a presentar porque pues se sabe que es un equipo que está en en crisis un poco y que pues seguramente pasará pues esta temporada esperando que ojalá el motor ferrari les ayude porque pues no no están probablemente en su en su mejor momento y de otro lado pues está pues por una parte que en la presentación de alpin no va a estar fernando alonso ya pues lo han confirmado a mi modo de ver pues era de esperarse porque recordemos que él tuvo una fractura de la mandíbula y por más de que él haya puesto fotos en instagram y en sus redes sociales dando un poco la sensación de que está bien y que está haciendo ejercicio y que está como si nada pues las cosas no son tan así en términos de que él pueda hablar libremente de cómo sea su aspecto físico cuando hable etcétera no porque hasta ahora lo hemos visto en todas las fotos con la boca cerrada y no se le ha visto un nuevo diseño de sonrisa no se le no creo que sea algo en principio al menos que que comprometa la participación de alonso más adelante pero si un poco más pues que por la cirugía que tuvo que llevársele a cabo pues no es algo que le permita aparecer públicamente hablando como si no le hubiera pasado nada porque si le pasó se estrelló literalmente contra el piso con un casco que no es el de la fórmula 1 sino lo que le protege la la cabeza pero no la cara entonces pues es un poco lo que han tomado como gran noticia los medios británicos igual que se pegaron de de que el accidente que supuestamente tuvo carlos sainz en las pruebas de esta semana con las pirelli de 18 pulgadas en jerez con el ferrari esa fue la gran noticia de los británicos pero las pruebas que realmente no no tenían pues más allá del fin que tenía destinado para ello pirelli pues no no eran determinantes para para carlos sainz ni mucho menos entonces ni era tampoco el auto que va a pilotar en esta temporada ni era el de la temporada anterior tampoco entonces ese pues un poco lo lo que más se ha comentado en este final de semana y obviamente pues creo que toda la expectativa está es más en lo que vaya a presentar mercedes en qué tan diferente sea lo que veamos porque hoy yo pues uno espera que sea más una evolución y que no muestren tanto porque ahora están jugando un poco a a tapar todas las cartas no no mostrar absolutamente nada y y guardarse todos los haces y todas las buenas cartas para para cuando hay que sacarlas no porque red bull no no ha mostrado nada de su carro nuevo dos fotos es lo único que hay de todo lo que han hecho y absolutamente nada más lo cual pues es interesante no creo que es una una buena señal que lo hagan así porque pues de otra forma creo que sería todo un poco más digamos lo normal y habría menos no sé menos suspicacias y y menos especulación al respecto pero todo esto pues le añade un poco de interés a la pretemporada aunque en últimas pues lo que va a ser determinante es lo que pasa en la primera sesión de clasificación del año más allá de cuánto hayan escondido no de cada uno en estos días de pretemporada si lo que da el virtualismo desde que optaron por las presentaciones en internet pues eso da para poder jugar con todo ese tipo de elementos curioso Diego que sea Fernando Alonso que sea Carlos Sainz los que fueron noticia Fernando Alonso con Mar Márquez noticia por el lado del accidente o sea tres españoles involucrados y sobre el equipo Haas pues lo que se ha conocido de Mick Schumacher que ha tenido problemas por el tema famoso de las condiciones que ha impuesto el gobierno británico para los ingresos y no ha podido hacer uso del simulador oficial y que le ha tocado pues como cualquier piloto de virtual es utilizar los los simuladores que hay en el comercio para poder estar activo y poder recorrer las pistas que va a tener como compromiso de manera que todos tratando de superar los problemas que presenta pues también el tema de la pandemia aunque pues como lo decía antes el equipo Haas es el que lo tiene más complicado y en consecuencia sus dos pilotos debutantes mientras Yuki Zunoha ha hecho ya tres test con Alfa Tauri estos pues hicieron nada no ya les tocó y siquiera si Mazepin no ha hecho menos incluso que Mick Schumacher que por lo menos estuvo en los test post temporada de Nauda entonces lo van a tener muy difícil el equipo pues tampoco está en capacidad de ofrecerles mucho más por la situación por la que atraviesa mientras que en Alfa Tauri pues realmente pues aspiran ponen siempre pues objetivos muy ambiciosos y hablan de estar en la parte de adelante de ese grupo medio pero por lo menos pues en términos de su preparación va mucho mejor y la de Yuki Zunoha pues creo que pocos novatos se han podido preparar tan bien como él bueno Orlando Norris y otros que han participado en entrenamientos libres la temporada anterior a la de su debut pues sí que han tenido esa esa preparación mucho más extensa pero en el caso de Zunoha pues todo se resolvió mucho más tarde pero desde entonces ha tenido la oportunidad de manejar varias veces ya un fórmula uno de ir cada vez adecuándose más y estar más al nivel de lo que se espera por parte de sus jefes de este piloto que pues pienso yo va a ser obviamente el debutante que más muestre durante la temporada 2021 Usted ya lo dijo en una ocasión el mejor sentado y eso es muy clave preparación mejor sentado de manera que ya muchos quisieran los seguidores de Mick Schumacher que hubiera estado ahí pero no hace parte de ese grupo de pilotos y le va a tocar pues bailar con una de las más feas que es el equipo hace en la presente temporada Diego mucha suerte para la transmisión de mañana estaremos pendientes y disfrutando la fórmula de por claro es por mañana ocho de la mañana y once de la mañana aquí en Colombia así es hermano ahí estaremos así que pues espero nos acompañen para la segunda carrera de la temporada que pues a ver si resulta un poco más peleada al frente después de lo apabullante que estuvo Nick Debris con Mercedes hoy a todos muchas gracias por habernos acompañado chao Diego y suerte mañana adiós hermano